Julio César Chávez es de los pocos peleadores que se pueden contar con los dedos de la mano que han podido sostener su título mundial por más de 5 años o que ha hecho un total de 15 peleas defendiendo el título A su lado se pueden parar tan pocos hombres que los podemos mencionar Ricardo Finito López, Joel Luis, Bohame Ali y Mike Tyson Julio César Chávez por 6 días no pudo contar Para completar 14 años invicto, en estos 14 años realizó un total de 90 peleas de las cuales había ganado 89 y solamente un empate Sus 90 peleas con las manos como victorioso le hicieron pasar por encima del récord de grandes peleadores que han hecho historia en el boxeo Hizo grandes peleas que construyeron una gran historia Pero hubo un tiempo en el cual Julio César Chávez era prácticamente invencible vivió una época tan brillante pero que fue opacada por algo que entró a su vida que no tenía nada que ver al deporte y que finalmente casi termina con su vida Hoy la historia de la era dorada de Julio César Chávez Antes de seguir con el video quiero decirte que si quieres conocer un poco de más detalles de la vida de Julio César Chávez te dejo el video de la historia de toda su vida en las tarjetas y en la descripción Julio César Chávez González quien nació el 12 de julio de 1962 en México tuvo que entrar a este deporte porque se dio cuenta que allí podía conseguir algo para su familia motivado por darle una casa a su madre Julio César probó el amateur de una manera muy fugaz ya que se dio cuenta que allí había mucha mafia así que hizo pocas peleas en el mundo del amateur de todas maneras él tenía ambición unas ganas de salir adelante impresionante que lo llevaría a construir una gran carrera deportiva una época de oro unos momentos brillantes en donde todo México se podía congregar convocado por el mismo Julio César Chávez su primera pelea como profesional fue contra Andrés Félix esto sería en 1980 en el mes de febrero del día 5 en Culiacán, Sinaloa en ese año del 80 realizó 10 peleas todas las ganó Chávez en 1981 realizó 12 peleas así que completaba 22 encuentros nadie había podido ganarle su poder de knockout resaltaba ya que casi todas las había ganado por knockout en un país en donde el boxeo es parte de la cultura general de México Julio César empezaba apenas a escribir una historia en medio de grandes pugilistas que habían en el momento para el año de 1982 otras 12 peleas seguía invicto llegaría el año de 1983 se realizó 8 peleas pero las 8 las terminaría a su favor después de 43 peleas se le dio la primera oportunidad para pelear el título Super Pluma esto contra su compatriota Manuela Zabache Martínez por el título de la CMB peso Super Pluma Julio César Chávez conseguiría su primer título mundial después de 44 peleas y no sería el primero que obtendrían su carrera pues las defensas que realizó por dicho título y por unos otros lo llevarían a tener números que sobrepasan a miles de campeones mundiales que han pasado por los cuadriláteros y la televisión del mundo en 1985 realizó 3 peleas en defensa del título la primera contra Rubén Castillo la segunda contra Roger Mayweather una pelea que se tenía grandes expectativas porque Roger tenía calidad como para darle una buena pelea a Julio César lo cierto del caso es que el mexicano estaba en el mejor momento de su carrera y noquearía al norteamericano tío de Floyd Mayweather en el segundo round vendrían más defensas del título ya en 1986 contra Faustino Martínez Barrios Refugio Rojas y contra el estadounidense Rocky Lourish si quieres conocer la historia de Rocky Lourish te la dejo en las tarjetas y en la descripción 1986 en el mes de diciembre contra Juan Laporte Julio César Chávez completaba 54 peleas y esta también la ganaría en 1987 otro puertorriqueño Edwin el Chapo Rosario la historia sobre Rosario y la pelea entre Julio César te la dejo en las tarjetas y en la descripción Julio César noquearía al Chapo Rosario en el round número 11 y ganaba el título mundial AMV Peso Ligero en 1988 contra José Luis Ramírez retiene el título de la AMV Peso Ligero y gana el título vacante CMV y de ring de peso ligero vendría la segunda pelea contra Roger Mayweather esta vez el norteamericano aguantaría más sin embargo perdería la pelea contra el ídolo mexicano ganando este el título mundial peso super ligero el día que hizo la pelea número 66 se estaba enfrentando contra Ramón Aramburu ese día del año de 1989 en Mazatlán Sinaloa rompió el récord de 65 victorias consecutivas que tenía el italiano Nino Benvenuti Julio César Chávez estaba rompiendo récords iba consiguiendo cosas que tal vez ni él mismo pensó que un día pudiese conseguir vendría una de las peleas más difíciles de su carrera llevaba 10 años como profesional y se enfrentaría contra Maldry Taylor la pelea que para Julio César Chávez es la más difícil de su carrera pues palabras literales del mismo César es que sentía que se estaba muriendo aquella pelea la ganó faltando pocos segundos para que acabara el encuentro ese día retuvo el título CMV y ganó el título FIB peso super ligero y el cinturón de ring en 1990 completaba 69 encuentros y nadie había podido ganarle la época de oro de Julio César Chávez se seguía extendiendo seguía haciendo peleas defendiendo sus cinturones y nadie podía quitárselos muchas personas son campeones mundiales pero en la siguiente pelea pierden el cinturón mundial pero Julio César seguía manteniéndolo y poco a poco iba consolidando un récord que será muy difícil quitarle de sus manos en 1992 peleó contra Héctor Macho Camacho era la pelea número 82 Julio César Chávez retiene el título CMV peso super ligero ya el César había sido campeón de la FIB CMV AMV en las categorías super pluma ligero y super ligero pero esta pelea tiene algo en particular y es que después de este encuentro sucedió algo que años más tarde Julio César confesaría pues después de pelear contra el boricua Julio César probaría las sustancias psicoactivas y pasaría poco tiempo para que se empezaran a notar los nefastos resultados que deja la droga en la vida de un deportista y de cualquier persona Julio César rompería otro récord en 1993 el día que peleó contra Greg Hagen ese día llenó el estadio azteca de tal forma que es la pelea con mayor asistentes y tiene un récord Guinness Julio César seguía rompiendo récords peleó contra Silvio Guartel Rojas también contra Terrence Ali y empató el siguiente encuentro contra Pernell Whittaker lo que para muchos era una victoria de Whittaker terminaría en un empate para Julio César quien la salvó esa noche que la vio difícil con Whittaker como les digo la época dorada estaba a punto de terminar porque había entrado la droga a su vida en un principio él decía que la podía controlar pero se dio cuenta que cada día esto le tomaba más ventaja en 1993 realizó otras dos peleas más Mike Powell y Andy Hooligan la pelea contra Hooligan que se realizó en diciembre de 1993 sería el inicio de algo terrible para Julio César como él mismo lo confesó en un programa con Don Francisco comentó que después de este encuentro en el mes de diciembre se dedicó toda esa navidad a consumir alcohol y también a ingerir sustancias alucinógenas así que para la siguiente pelea que era en 1994 en el mes de enero solamente realizó dos semanas de entrenamiento la época dorada de Julio César Chávez estaba a punto de terminar porque ese día peleó contra Frankie Randall y perdió la pelea y perdió el invicto después de haber hecho 90 peleas en donde había ganado en 89 oportunidades y había empatado una sola vez de todas formas muchos notaban que Julio César ya no era el mismo después de perder el invicto realizó 25 peleas más de las cuales perdió 5 de ellas Julio César lo ha confesado y ha sido un hombre que ha sido sincero después de que la droga entró a su vida todo se volvió patas arriba porque de aquí en adelante vinieron muchos problemas demandas con Hacienda demandado por Don King sumergido en la droga y aún con peleas por realizar la cosa se puso tan complicada que Julio César estuvo a punto de quitarse la vida y un milagro le salvó la vida sin embargo Julio escribió una gran historia es el boxeador con más peleas por el título mundial con un total de 37 junto a Omar Narváez posee el récord de más defensas del título mundial con un total de 29 posee el récord de más peleas ganadas desde su inicio como profesional se mantuvo oficialmente invicto 13 años 11 meses y 24 días es después de Joel Luis el segundo peleador con mayor número de peleas del título que ha ganado por knockout pues Luis completó 23 y Julio César 21 y se convirtió en el primer púgil mexicano con tres títulos mundiales en igual número de divisiones los números de Julio César son increíbles no se puede comparar solamente con peleadores de México sino que su nivel es tan grande y sus récords tan importantes que se tiene que comparar con peleadores a nivel mundial por esto es el mejor peleador de la historia del boxeo de los mexicanos si te gustó esta historia te invito para que te suscribas nos vemos en el siguiente video si Dios lo permite bye